Los Olmecas y las culturas del Golfo de México ha llegado a su fin en el Museo Quibranly de París. La muestra partió de la exposición Golfo Mosaico Ancestral que se presentó en el Museo Nacional de Antropología de México en 2019. Para Francia se pidió a México reorientar un poquito la exposición y darle más peso a los Olmecas, ya que nunca se había expuesto nada de Olmeca en Francia y que había una demanda grande del público, para ver. Entonces seguimos con la misma idea de presentar por secciones y por tema, como se había hecho en México, pero ajustado al gusto del público, más bien al gusto que se supone ya del público francés. Y en realidad fue todo un éxito, a pesar de la epidemia que definitivamente planteó problemas. Al llegar al museo, los visitantes quedaron primero impresionados con la cabeza colosal que se encontraba en el lobby principal. Al subir y entrar en la primera sección dedicada a los Olmecas, encontraron piezas como el Señor de las Limas o la Ofrenda 4 de la Venta. Este sería la acogida, en el más allá, de un nuevo sacerdote, un nuevo príncipe, un nuevo dirigente muerto, que se va a volver jade, ya agarrando el estatuto de ancestro. Aquí, por ejemplo, tenemos el conjunto de las esculturas de los Azuzules, con sus dos gemelos, dos personajes, probablemente dirigentes, pero totalmente parecidos. Lo que plantea un problema de comprender de qué se trata, que están frente a los dos jaguaras, enfrente, del lado este, y se miran entre sí, y es realmente algo excepcional, que el público no estaba ya, bueno, no podía prever, ver algo tan excepcional, y en realidad es algo que todavía necesita mucho estudio para comprender lo que representa. La segunda sección de la muestra se dedicó a la escritura. La segunda sección de esta exposición también impacta mucho al público, porque es una sección consagrada al inicio de las escrituras en el mundo mesoamericano, en el ámbito olmeca o post-olmeca, y al inicio también de los calendarios, y la numeración y la manera de concebir el tiempo pasado. La tercera sección de la muestra reunió esculturas de hombres y mujeres, muchos de ellos huastecos. Hay un enfoque, pero es real, en realidad, que está dado a las representaciones de mujeres. Sabemos muy bien que la cultura huasteca tardía, vamos, del siglo XI o XII hasta la conquista, representó a cantidades de mujeres, decenas y decenas, y eso nos da esculturas de altísimo valor estético. La sección dedicada a las ofrendas tuvo la más amplia cronología, empezó con los olmecas y terminó con la conquista. Tres milenios, en realidad, de ofrendas, que es un comportamiento religioso que abarca toda la cronología. O sea, la gente, desde los inicios, desde una época muy temprana hasta el final, tiene tendencia a ofrender cosas, tanto a las fuerzas naturales, a los dioses, cuando tienen ya dioses, como, evidentemente, a los muertos. La exposición concluyó con La mujer escarificada de Tamtok, una pieza de más de 2.500 años que se encontró sumergida en el nacimiento de un canal de agua. Para nosotros no podía terminar la exposición de otra manera. Digo, para el público en general, encontrarse frente a eso, tiene la impresión de que está ya en otro mundo, que está en el mundo griego, ¿no?, de la escultura griega, y realmente sí es una pieza mesoamericana huasteca. Para Canal 22, desde el Museo Quibranly, en París, Francina Islas, corresponsal.